¡Hola! Soy Sergio Bargot, bienvenidos al show favorito de todo YouTube, donde ustedes me piden a qué artista quieren que escuche sin autotune y yo, muy humildemente, daré mi opinión. Les pregunté en Instagram a qué artista les gustaría que reaccionara y el más votado fue... ¡Loren! ¡Y ustedes mandan aquí! Ok, esta encuesta estuvo súper reñida, estaba 50, 50, 50, los dos bandos estaban ahí, vote y vote en la encuesta en Instagram y oh my god, creo que ha sido la más reñida de todas, pero la ganadora fue ¡Loren! Así que Directioners, ¡relajen la pelvis! Si quieren votar por el siguiente artista, síganme en Instagram, ahí estaré haciendo encuestas y preguntándoles por qué artista les gustaría que reaccionara ahora. Vamos a escuchar la voz de Lauren sin autotune. A ver cómo es que canta... A ver cómo es que canta... A ver cómo es que canta... Y así dice Girl... Y así dice Girl... Mmm... Ok, ella era la voz grave del grupo. Me gusta mucho, ¿eh? I won't believe a thing using this time... All the mother girls told me how you play a game... Yeah, we know all about you... Ok... Ya me conocen... Sí... ¡Ya! ¡Me conocen! Ya saben que me gusta este tipo de voces así graves, bajas. Su voz es muy profunda, es gruesa y grave, me encanta. Y lo mejor, tiene ese toquecito ronquito que le pone un extra a su voz. ¡Ah, me está gustando este señal! ¡Ah, me está gustando este señal! ¡No, me da gustando este señal! No, 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 no... ¡Ey si se quiere que pueda quitarla! ¡Sí! Tan, me gusta, tenemos que ser un anónimo. ¡Y si está gustando este señal! ¡No, te gustando este señal! ¡No, te gustando este señal! ¡Oh, no, te gustando así! ¡No, te gustando este señal! ¡Uh, no, no, te gustando este señal! Sí, es que me parece estar un anónimo! ¡Ah, me está gustando este señal! ¡Te gustando este señal! Su voz tiene mucha presencia, está muy segura Me gusta mucho cuando hace esos adonos en los graves Como que baja su voz, como aquí Algo que noto que se me hace algo raro Es que su voz es muy cristalina, muy clarita Y al momento de hacer ella los agudos es cuando sale la voz ronquita Si se dan cuenta no es todo el tiempo ronquita Esto pasa porque cuando subes a notas altas Tu paladar sigue quedándose abajo Tu paladar no sube Entonces pisa la nota Y por eso sale así la voz Entonces puede que su voz salga así ronquita en los agudos Porque no sube el paladar O puede que así sea su voz Pero la verdad, voy a ser honesto Esa voz ronquita le da un toque a su voz Y un sello personal de ella Y si corrigiera esto Lo más probable es que ya no le salga así ronquita Ahí tiene mucho gris Ahí la voz ronquita Ella tiene buen control de dinámicas Wow, en serio me gustó mucho su voz Su voz tiene muchas cosas que a mí en lo personal me gustan mucho Chequen la colocación de su voz Está muy enfrente Lo cual está bien Escucho que su voz está muy bien colocada Tiene buen brillo No está así tan metálica como la de Demi Lovato Su color de voz también me gusta mucho Como que las notas altas no son tanto lo suyo Pero aún así las alcanza Igual me gusta más como suena su voz en los bajos Bueno, no sé si sepan Pero al igual que Camila Lauren también es latina Y habla español La verdad me gustaría mucho Que sacara una canción en español Como solista Ahora que ya se separó el grupo Creo que sería increíble Si era algo muy inteligente de su parte hacer Sacar una canción en español o un disco con esa voz Ah, sería increíble Yo lo escucharía todo Ok, sí Lauren canta muy bonito y todo Pero Pero Es pésima Bailando Fails de Lauren Ah, Lauren Por Dios Que no se note el playback Se le fue Oh, cómo se cae Tan coordinada como siempre, Lauren Dios Súper coordinada, Lauren Con el micrófono al revés Mejor bailando Ah, es como que ya Literal, ya le valió I think we all damns Por cierto ¿Ya me sigues en Instagram? No Ya no sé qué hacer Ya no No sé Me rindo Si quieres votar por el siguiente artista Sígueme en Instagram Ahí estaré haciendo encuestas Y preguntándoles ¿Por qué artista les gustaría Que reaccionara ahora? Ok, por alguna razón Muchos me pidieron que viera este video Oh yeah Qué buena combinación Con Halsey y Lauren Oh, aquí se ve súper chiquita Todo tierna Muy bonito Ya ven Si alcanzan los agudos ¿Escuchan? Todo lo que su voz Escuchan más No sé Que más cosas sean los bajos Yeah, girl Oh, aquí suena genial Si veo eso Matándolos agudos Siento que ella era la que cantaba Más distinto de todas las otras chicas Sí encaja ella en el grupo Pero al mismo tiempo Como que su voz Oh, no manches Escucharon ruidos en la casa Y estoy solo ¡Ah, qué miedo! Y aquí sigamos con el video Eh ¿Qué estoy diciendo? Ah Su voz tiene como esta presencia Está muy presente Y muy profunda No es oscura Pero sí es muy gruesa Porque por lo que he escuchado Las voces de las otras chicas Son más ligeras Y la de ella Es con más peso Y ahora Sí, amigos Ha llegado El momento La razón Por la cual Pediste Este video Sí Yo lo sé Yo lo sé Que fue por esto Niéguemelo Uno de los chipeos Más hermosos Que ha existido En la humanidad Cameron Si alguna vez estuviste enamorada Sabrás que esta mirada No es de amistad No, no No lo es Este gesto de Camila Cuando Lauren le toca Por detrás Camila dice que su crush es Lauren ¿Quién son tus crushes de celebridad? ¿Quién es Lauren? ¿Quién es Lauren? Ok, Rihanna ¿Quién es Lauren? ¿Quién es tu crush de celebridad? ¿Quién es tu crush de celebridad? ¿Quién es tu crush de novio? No lo digas No lo digas Es Fifth Harmony ¡Sí! Fifth Harmony Cuando Camila dijo que Lauren La iba a besar Bajo El árbol de navidad ¿Quién es tu crush de celebridad? Um ¡Yo! Oh, no ¡Yo! ¿Cómo no quieren que exista Cameron Con esas Cosas que dicen? ¡No! La cara de De Lauren Como Me encacharon Cuando Lauren Mostró Descaradamente Sus ojos La cara Pues Como que Si tienen algo de razón Cuando Camila Dijo que se casaría Con su crush Aunque su familia No lo apruebe Y ocurrió esto Entonces Tienes que marcar A tu crush de celebridad Pero Tu familia No tiene una prueba Y no va a ser Mi nombre Oh 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 Entonces ¿Quién sería? Eso no No lo puede decir ¿Por qué no lo puede decir? Camila Camila no está pensando En cualquier Celebridad Sino en alguien Que es especial Para ella Y en varias ocasiones Y en varias ocasiones Dijo que su crush Es Lauren ¿Qué? Oh Oh Mi Dios Si su familia No iría a la No iría a la No iría a la No iría a la Mi crush Eso es mi amor Estar enamorada Oh Y miren la cara De Camila Oh Oh Mi Dios ¿Por qué diría algo así? Tal vez porque su celebrity crush No es Camila Camila es Su amor De verdad Su amor real Bueno chicos Esto ha sido todo Por mi video de hoy Espero les haya gustado Si quieres ver más videos así Suscríbete al canal Y también Activa la campanita Para que seas el primero En ver los videos Si quieres votar Por el siguiente artista Sígueme en Instagram Ahí estaré haciendo encuestas Y preguntándoles ¿Por qué artista les gustaría Que reaccionara ahora? También chicos Únanse al canal Apóyenlo Estaré haciendo transmisiones En vivo exclusivas Para las personas Que están unidas al canal Si te gustó el video Dale manita arriba ¿Será que podemos llegar A 4 mil likes? Recuerda que puedes Seguirme en mis redes sociales Como Instagram Facebook Y Twitter Te mando un saludo Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!